En primer lugar, doy cuenta con el procedimiento especial sancionado número 17 de este año, originado por una denuncia que presentó el Partido Fuerza por México Aguascalientes ante el Instituto Local en contra de Nora Rubalcaba Gámez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado y del propio partido, por la supuesta entrega de un lunch que contenía un billete de 50 pesos y propaganda electoral impresa a diversas personas simpatizantes que asistieron a un evento de inicio de campaña, lo cual, a su consideración, implicó una forma de coacción hacia el electorado para obtener su voto. Al respecto, en el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción de coacción al electorado atribuida a la candidata y al Partido Morena, ya que a partir de un análisis contextual de los hechos denunciados, se logró comprobar que en el curso de un evento de carácter proselitista en el que se promovió a la candidata Nora Rubalcaba Gámez, se hizo la entrega de dicho lunch a través de Interposita Persona, en el cual se contenía, entre otras cuestiones, un billete de 50 pesos y propaganda política que proyectaba a la referida candidata, situación que demostró la entrega de un beneficio directo que se vio reflejado en efectivo, apoyándose de la fe de las y los electores que recibieron la entrega en cuestión. En cuanto al escrito de Deslinde que presentó la parte denunciada, se estimó que este fue ineficaz, porque no se cumplió con el principio de oportunidad que exige la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que la acción de Deslinde se presentó hasta cinco días después de las irregularidades ocurridas, de ahí que la temporalidad de este no fue inmediata. En consecuencia, se propone imponer una multa económica a la candidata y partido, ambos cuestionados por la responsabilidad indirecta de la existencia de la infracción de coacción comentada. En segundo lugar, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 20, originado por la denuncia que presentó el PAN ante el Instituto Local en contra de Nora Rubalcaba Gámez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado, así como del referido Instituto Político. Esto, derivado de la publicación de un video en sus redes sociales, que a su dicho contenían expresiones que configuraban la infracción de calumnia, en perjuicio del PAN y del PRI, quienes forman parte de una coalición. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción de calumnia, cometida en perjuicio del PRI y PAN, ya que a partir de un análisis del video denunciado, fue posible advertir que la candidata cuestionada le atribuyó de manera directa a los partidos denunciantes la comisión del delito de robo, sin que de las constancias que existen en el expediente se lograra demostrar con prueba alguna con la cual hubiese sustentado tal imputación, situación que implicó que la parte denunciada tuvo el propósito de provocar un daño a la reputación de dichos partidos, en relación con su imagen frente al electorado, de forma maliciosa. De ahí que fue procedente imponer una sanción a los sujetos denunciados. General, en consecuencia, en la resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEA-PES-017-2022, se resuelve. Primero, se acredita la infracción atribuida a la ciudadana Nora Rubalcaba Gámez. Segundo, se impone a la ciudadana Nora Rubalcaba Gámez la sanción correspondiente en una multa de 40 UMAS, 40 unidades de medida y actualización equivalentes a la cantidad de 3.848 pesos con 80 centavos. Tercero, se declara la existencia de la infracción consistente en culpa invigilando atribuida al Partido Político Moreno. Cuarto, se impone una amonestación pública al Partido Político Moreno. Quinto, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral realice las diligencias necesarias para que a través de su conducto de vista a la Fiscalía especializada en delitos electorales del Estado de Aguascalientes. Sexto, publiquese en la página de internet de este tribunal en el catálogo de sujetos sancionados de los procedimientos especiales sancionadores. Es el sentido de esta resolución, magistrada y magistrada. En la resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEA-PES-020-2022 se resuelve. Primero, se acredita la infracción atribuida a la ciudadana Nora Rubalcaba Gámez. Segundo, se impone a la ciudadana Nora Rubalcaba Gámez la sanción consistente en una multa de 40 unidades de medida y actualización equivalentes a la cantidad de 3.848 pesos con 80 centavos. Tercero, se declara la existencia de la infracción consistente en culpa en vigilando atribuida al Partido Político Moreno. Cuarto, se impone una amonestación pública al Partido Político Moreno. Quinto, publiquese en la página de internet de este tribunal en el catálogo de sujetos sancionados de los procedimientos especiales sancionadores. Es el sentido de esta resolución, magistrada y magistrada. ¡Gracias! ¡Gracias!